Seguidores de Noticias los encontramos transmitiendo desde la calle de Lázaro Cárdenas en su cruce con Luis Fernando Colosio en la colonia La Jauja en el municipio de Tonalá. En este lugar, en estas calles, en estas brechas, fueron encontrados los cuerpos de seis personas, entre ellos cuatro hombres y dos mujeres, todos con impactos de arma de fuego. Los reportes de los vecinos es que habrían escuchado disparos de arma de fuego y cuando reportaron a la policía municipal, llegaron los uniformados y encontraron a estas personas ya sin vida. Todos presentan impactos de bala en la cabeza. Los paramédicos poco pudieron hacer, simplemente confirmaron que ya habían dejado de existir. Al parecer no son conocidos de la zona, todos tendrían entre unos 25 a 40 años de edad aproximadamente. Por lo tanto, van a ser enviados a las instalaciones del servicio médico forense donde se espera que sean identificados. Reportó para Noticiel, Antonio Nery.